Con la presentación de Macwitzóchil fue como dio inicio el Atlas Cayo Tontly 2024. La danza de las calabazas fue la encargada de dar inicio a la denominada fiesta chica de Atlixco. Chinas y charros de a pie dieron inicio a la presentación de las danzas que representan la cultura, historia y tradiciones. ¡Gracias! Con la contradanza, las guadalupanas de San Juan Ocotepec mostraron la esencia de su comunidad y agradecieron por las lluvias. ¡Gracias! El carnaval de la matianita originario de Tepiojuma mostró el rescate de sus creencias, tradiciones y costumbres. Cabe mencionar que la danza fue rescatada en el año 2014. Pues con eso termina la época del carnaval e inicia la reserva de las cuarentenas. Los pilolos, originarios de San Juan Huiluco de Guaquechula, participan en el carnaval para dar sentido de identidad a los barrios. ¡Gracias! Zones y jarabes poblanos, originarios de Puebla, mostraron la esencia de la Puebla antigua. ¡Gracias! De Teopantlán, la danza de los doce pares de Francia representa la guerra de los cristianos contra los moros. Nativos de Atlixco, de la colonia Ricardo Treviño, los huizos de San Miguel representaron la lucha del bien y el mal. A punto de terminar el 29 de septiembre, se representa la batalla entre el alcance de San Miguel y el diablo y sus ayudantes, los huizos, donde cada año el bien gana sobre el mal. De los valles centrales de la colonia Ricardo Treviño de Cristo, los huizos de San Miguel. ¡Ya de cielo descendí! ¡Ya de cielo descendí! ¡Ya de cielo descendí! ¡Vamos a ver quién de los dos! ¡Qué ha vencido a quién! ¡Y ya que en fin momento se ha arrojado! ¡Sin confesión! ¡Abajo venga montaña! ¡Y abajo venga a los montes! Los perros de agua de Agüehuetzingo fueron la representación de la apertura de la compuerta del río Nejapa para la comunidad. Y es así, entre cachetores y la moradia desbordada, que se inicia la verdadera esencia. ¡De esta celebración! Los tecuanes de Teguitzingo narraron con su danza los rituales para cazar al jaguar. Haciendo el rito, donde portaban animales para atraer a lobos, atraer coñotes y darles caza y pudieran llevar completo el ganado a lo que hoy conocemos como tepeaca. Del municipio de Terrenate Tlaxcala, estado invitado, la danza de los cuchillos se destacó por el colorido de sus trajes. ¡Sin confesión! ¡Adiós! 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 Estamos muy orgullosos, muy satisfechos de que esta edición de la Tizcayotontri 2024 haya sido todo un éxito. Es un éxito porque el éxito se siente en el cariño que hay de la gente hacia los danzantes y de los danzantes hacia la gente. Entre ambos se regalan, unos dan productos, otros dan aplausos, dan cariño, dan respeto y los danzantes, los bailarines, la gente de las comunidades se ve aquí atrás de mí muy satisfecha y la gente, el público que aguanta sol, aguanta lo que sea, agua, en este caso que les aventaron agua. Es muy divertido. Esto es una fusión interesante entre lo que se presenta de las comunidades y el público, que fueron turistas, muchos turistas y también muchos locales. Entonces concluye una edición más con mucho éxito. Hicimos un cálculo de alrededor de 500 danzantes, obviamente más sus acompañantes como músicos, sus familias, sus auxiliares, los choferes, alrededor de 600 y fracción, casi 700. Hicimos un cálculo de alrededor de 500 y fracción, casi 700.